El desengaño no es un morir Sabrá, pero mi vida es toda tuya Estoy consciente de la verdad Con tu franqueza al expresar que llegue tarde a tu amor La vida es corta y al final Sabrá, que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Pero mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final Sabrá, que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencor Pero mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es toda tuya La vida es corta y al final La vida es corta y al final Al fin que nunca comenzó Al fin que nunca comenzó Un desengaño no es morir Si tu cariño no es morir Y al fin que nunca comenzó No es morir No es morir No es morir